Bienvenidos una vez más a Rizos y Curvas con Das Dash. En el día de hoy continuamos con nuestra serie Conoce tu Cabello y vamos con el segundo capítulo en el cual vamos a estar hablando de la elasticidad del cabello. ¿Qué tan resistente es ese cabello? ¿Quieres saber cómo es el tuyo? Quédate conmigo que ya vamos a empezar. La elasticidad de tu cabello se refiere a la capacidad que tiene este de retornar a su estado normal después que lo estiras. ¿Cómo determino la elasticidad de mi cabello? Pues simplemente con una hebra de cabello, el día que te lavas el pelo o una hebra húmeda de cabello, estírala y la sueltas. Si tú ves que tu cabello en el camino se parte cuando lo estiras, tu cabello no tiene nada de elasticidad. Si tu cabello al estirarlo vuelve rápidamente a su forma, pues tiene gran elasticidad. Pero si tu cabello pues tú lo estiras y después de un tiempo es que vuelve a su forma normal, pues es un cabello de elasticidad media. Un cabello con baja elasticidad es aquel cabello que es súper frágil en textura, que se parte fácilmente. Es un cabello en el que le falta muchísima proteína por lo cual los tratamientos con proteína son los más adecuados para este tipo. Mientras que el cabello de mediana elasticidad es aquel cabello que no se rompe tan fácilmente. Tanto se riza como mantiene el estilo, se puede estirar. Es un cabello que no necesita tanta proteína. No le va mal que unos cada 6 a 8 semanas tú le des tu tratamiento de proteína para ayudar a mantener esa elasticidad. El cabello con alta elasticidad es un cabello que tiene bastante flexibilidad. Puede hacerse muchos procesos químicos y ustedes ven que no pierde el rizo, que se estira, que lo tiñen, que lo desrizan. Es un cabello que se mantiene fuerte, tiene muchísima proteína y no es recomendable ponerles tratamientos con proteína, ni queratina, ni nada de eso, porque puede volverse tostado y frágil y puede romperse. ¿Por qué es importante la elasticidad de tu cabello? Porque ahí es donde tú puedes analizar cuáles son los productos que mejor le van. Tú ves la cantidad de gente poniéndose yogur, poniéndose huevo, poniéndose leche en el cabello y tu cabello es súper fuerte. Si tú le pones todo ese tratamiento, pues puede ser que lo sobrecargues y en vez de hacerle un bien, le hagas un mal. En cambio, si tu cabello es finito, sí que le van esos tratamientos con proteína para ayudarlo a fortalecer. Y también si el cabello es mediano, pues ya sabes que de vez en cuando te va bien hacerte un tratamiento de esos de proteína y todo eso. Así que chicas, yo espero que hoy hayamos aprendido un poquito más, que te haya gustado este capítulo, que ya vayas entendiendo y conociendo muchísimo más tu cabello. Si te gustó, pues déjame un me gusta. Recuerda que en esa esquina tenemos nuestro logo donde puedes clicar directamente y suscribirte. Que tenemos también mis redes sociales, servicios y curvas en Instagram y en Facebook. Por allá te espero para que tengamos un contacto mucho más directo. Nos vemos la próxima semana. Te dejo por acá todo mi amor en un corazón grandote. Otro más pequeño, siempre muy cerquita de mí. Un besote. Bye, bye. Chau.